¡Suscríbete al canal! Os dije, es verdad, os dije que no iba a subir episodios hasta arreglar la granja y tal, pero bueno, se me ha pasado, se me ha olvidado. Así que hagamos un par de días. Y luego ya, pues ya me encargaré de hacer todo eso, no pasa nada. Encontro otro objeto perdido. Ah, es verdad, las geodas. Pero entonces ya no puedo recuperar, ya no puedo recuperar todo lo demás, ¿no? Vale, no pasa nada. Un momento. Este no tiene... Este no tiene de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene resinera, este árbol? Qué raro, ¿no? Vamos a plantar esto, esto, esto por aquí. ¡Uy, mira, gusanitos! Ah, pero no tengo lazada. No tengo lazada, no puedo sacarlos. Qué cómodo la recolectora, ¿eh? Qué cómodo la recolectora. Simplemente, vengo. Recojo mis ganancias, ¿sabes? Por la tarde. Y ya está. Vale, no tengo lazada, por lo cual no puedo recoger los gusanitos, me da algo de pena. Vale, aquí hay el invernadero. El invernadero, tengo que plantar las frutas milenarias, ¿vale? Tenemos que construir el sistema de regadío, o el sistema de riego, mejor dicho, automático. Que ya no recuerdo qué me pedía. ¿Os acordáis de qué pedía el sistema de riego? Yo no me acuerdo, tío. Tengo que ir a ver a Robin, a ver qué era. Entonces, todo esto, evidentemente, lo vamos a destruir. Igual que voy a sacar todos los estos. Los voy a quitar ahora, ¿vale? Pues no pintan nada allí, ya. Y pondremos otro tipo de organización para los cultivos. Haré seguramente algo más grande. Pondré regaderas de iridio. Creo que voy a aprovechar un poco el invierno para construir regaderas de iridio. Y prepararnos para la primavera y tal. Tener un cultivo mucho más decente, más amplio. Donde puedan acumularse de cuatro en cuatro. Para crear los cultivos grandes. Los cultivos gigantes. Entonces, esto se va afuera. Esto también. Los árboles secos, tío. Tengo que ir a donde pierre a comprar los árboles, ¿vale? Bueno, la granja la voy a dejar por aquí abajo. La granja no la miel. Voy a dejarla por aquí. Total. No estorba. Aunque no sé si en invierno de... Tendría que haber recogido los girasoles. Y le sacaba algún beneficio a los girasoles. Dios, tengo un montón de espersores de estos, ¿eh? Espérate, esto puedo tirarlo también, ¿no? Planta podrida. Basura. Materia orgánica en descomposición. Viscosa y desagradable. Claro, tiene sentido, ¿sabes? Tíralo aquí. Ay, mira, puedo vender los espersores. No, no lo voy a hacer por si acaso me hacen falta. Tiene sentido que las calabazas se pudran. Al fin y al cabo, la calabaza es una verdura. Y si la dejas al interperio y mucho tiempo, pues se pudre. Ok. Y organizaremos bien todo esto, ¿vale? Al igual que esto. Vamos a guardar todo esto, tío. Ok, hoy es lunes. Entonces. Podríamos ir al invernadero. Implantar las frutas milenarias de una vez. Tengo diez, ¿eh? ¿Dónde está la regadera? Vale, voy a hacerme un cofre. Para tenerlo ya directamente allí. ¿Tengo madera para hacerme un cofre? Sí, perfecto. Cofrecito. No, este no. Espérate, espérate. Un cofre de piedra no. De madera no. Quiero un cofre de piedra. Quiero un cofre de piedra, que es mucho más bonito. ¿Dónde está? Un cofre de piedra, tíos. Quiero un cofrecito de piedra. Voy a guardar esto aquí. Esto aquí. Vale, y tengo una imagen que he sacado de internet de la forma más eficiente. Ah, los cafetos también me habéis dicho que puedo plantar. Aunque los cafetos puedo plantarlos en macetas, ¿verdad? Puedo comprar una maceta y plantarlas en casa, por ejemplo. Vale, tengo una imagen que la tengo aquí, ¿vale? Para la forma más eficiente de plantar las regaderas. Y es uno, dos, tres. ¿Vale? O sea, desde aquí. ¿Vale? Desde aquí. Ah, no puedo plantar. No tengo lazada. Bueno, pues mira. Vamos a dejar el cofre aquí. Vamos a dejar todo esto aquí. ¿Vale? Entonces, hay una forma muy eficiente de repartir todo esto y de poner los árboles. ¿Vale? Y es la siguiente manera. Puedes poner uno aquí, luego otro aquí, 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 aquí. Y luego los vas poniendo así. Creo que son cuatro aquí, cuatro aquí, cuatro aquí y seis arriba. Y luego también hay una forma de distribuir las regaderas de iridio para poder plantar todo y que las regaderas cubran todo. ¿Vale? Porque no puedes poner cuatro. Tienes que poner seis. Tienes que poner uno, 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 uno. Y te cubren todo. ¿Vale? Y así plantas bien. Lo que pasa es que a nosotros no nos va a hacer falta poner regaderas de iridio porque tenemos el sistema de riego automático. Que habrá que ir donde Robin. Tendré que ir donde Robin para averiguar cuánto cuesta. Que ya no me acuerdo, tío. Ya no me acuerdo. Ah, por cierto, la calabaza dorada es simplemente para amistad. Lo que no sé, ¿a quién se la voy a dar? ¿A quién se la doy, chicos? ¿Se la doy a Sofía? ¿A quién se la damos, chicos? A ver, hay tres personas a las que me gustaría dársela. Una es Sofía. Otra es Rasmodius. Y otra es Willy. ¿Vale? Bueno, Willy no sé si necesite amistad con él para progresar en eventos y cosas. Supongo que, a ver, eventos. Que yo he visto en internet que hay una isla que va con un barco. Bueno, he visto nada, ¿vale? No sé cómo se consigue nada de eso. Pero no sé si es con amistad. Si es con amistad, pues tendré que empezar a subirla. Pero Rasmodius, que es de los complicados, no sería mal, ¿no? Darle una calabaza a Rasmodius. A Sofía tarde o temprano. Con rosajadas y papi fish podemos ir subiéndola poco a poco. Creo que no hay prisa. Rasmodius también es sencillo porque me pide simplemente esencias. Me pide esencias, que de hecho se las voy a llevar ahora. Así que la calabaza a quién podemos llevar, será, chicos. Ah, momento, 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 momento. ¡Uh! No entrará en el diario. Ese es de la... Ese es de la alcantarilla, ¿no? Ese es el NPC de la alcantarilla. Que no recuerdo cómo se llama. ¿Podré ir a la alcantarilla? ¿Podré ir a la alcantarilla ya? Supuestamente en el Expanded la llave de la alcantarilla te la dan el primer día del segundo año. Y otra cosa. Supuestamente. Aquí sí que hay una caja. ¿Vale? Supuestamente. Pero yo no la veo. A ver. Chicos, yo no veo ninguna caja, ¿eh? ¡Ah, es esto! Una caja fuerte a pilas. Por desgracia, le falta una pila. ¡Ah, coño! Ha funcionado. La caja fuerte se ha abierto. Dentro hay una nota. Tu primera tarea. Lleva una concharcoiris al andén del tren. Déjala en la caja, señor Key. ¡Ah, amigo! Pues sí que hay una caja secreta aquí. ¡Ah, yo pensé que era una caja en el suelo, chicos! Yo pensé que era una caja en el suelo. Una concha arcoiris. ¿Cómo consigo eso? Lo voy a mirar, ¿vale? Ahora mismo. Concha arcoiris Stardew. Un momento. Concha arcoiris, ¿vale? La concha arcoiris se puede recolectar en la playa durante el verano. Fuera de esa estación se puede conseguir en el carro ambulante. ¡Ah! ¿También? Puedes recibirlo por correo como regalo de Demetrio si has alcanzado siete corazones. ¡Hostias! La concha arcoiris del verano. ¡Ah, amigo! Yo pensé que era una caja en el suelo, chicos. Es una caja en la pared. Pues no tienen ni idea de eso, ¿eh? No tenía la más remota idea. El misterioso Key. En una caja fuerte secreta encuentras notas con instrucciones peculiares. Está firmada por un tal señor Key. Te has topado con una persona sospechosa junto a la parada del autobús. Cuando te vio, huyó hacia la ciudad. ¿Habrá alguna pista sobre su paradero? Ahora la buscamos. ¡Ah, mira! Esto es para el centro cívico, ¿eh? El azafrán. ¡Ojo! ¿Pescamos? A ver qué sale. A ver qué hay en invierno. Perfecto, ¿no? Ah, la perca. Quiero pescar algo distinto. Otra perca. Bueno, no sé si es una perca esto. No. Esto es un siluro. Bueno, llego. ¿Esto qué es? ¿Otra perca? El último, el último, va. Ahí, con Max. Nah. No parece que haya nada nuevo. Bueno, sí que lo hay, pero vamos. Cero paciencia he tenido. Más gusanitos, tío. He encontrado ya tres. Tres y no he podido cogerlos. Qué pena. Vale, a ver qué cuesta el sistema ese. La pila, tío, que teníamos. La pila que teníamos guardada, tío. Bueno, pues tocará regar, tocará regar. Cuando tengamos la azada. Si no puedo conseguir una pila. Espersor de calidad, deseo tenía. Los 20.000 también los podía tener. Ah, tío. Turín, turín, tutun. Bueno, espérate un momento. ¿Qué cuesta el otro corral y el otro establo? Vale, el establo de lujo cuesta 550 de madera, 300 de piedra. Vale, easy. 25.000. Madera y piedra, vale. Vale, ya está. Vale, perfecto. Pues me faltan 1.000 de madera y 500 de piedra. 1.050. Vale, perfecto. 1.050 de madera. 500 de piedra. Y como 45.000 de dinero, ¿no? Para tener todo eso mejorado. Vale, no es tanto, ¿eh? Y con el corral de lujo podemos tener ya más animalitos. Mira, más azafrán. Azafrán es para el centro cívico, ¿no? Sí. Que el centro cívico nos va a pedir, pues, las mierdas invernales. ¡Ay, vino! Yo tengo vino en casa. Me falta esto. La lombarda. Y aquí nos falta jarabe de arce tengo. La trufa cuando tengamos cerdetes. Amapola, rollitos, helecho, huevo frito. ¿Tiene algún pez aquí para el centro cívico? No. Aquí, mira, me falta recolección invernal. El azafrán. Vale, falta entonces solo fruta de cristal y ñamen y bal. Esas son las que se recolectan en el suelo, ¿vale? Eso es lo que se recolecta en el suelo. Y tendríamos terminado esto. Y eso creo, si no me equivoco, que abre la mina. La segunda. O la mina. O... O la mina. Vamos a la playa a ver qué hay. Nada aquí, ¿en serio? ¿Nada nuevo? ¿Aquí? Bueno, las algas verdes me hacen falta, ¿eh? ¿Tenemos terminado algo? Bueno, cuando tengas algo que enseñar. Ah, vale. No, no puedo... Utilizar el servicio ese de las cosas perdidas. Lo utilizas con un solo objeto. Pues estaría bien que te recolectase todo, ¿sabes? Ahí va, mira. La concha de Nautilo. Otro más aquí. Otro gusanillo, tío. ¿En serio? ¿Esto es para Gunther? No. Por aquí nada. Creo que está un poco mal que haya nieve en la playa, ¿no? O sea, no... No sé. Voy a dejar eso ahí. Fíjate. Ya venderé todo esto. Voy donde el mago, a darle las esencias. ¿Y qué hacemos ya? Es que no tenemos mucho que hacer realmente en invierno. No me jodas. Mira, otra más, tío. Esto para el centro cívico. Esto para el centro cívico. Otro gusanillo. ¡Dos! ¡Dos! ¡Qué injusto, tío! Voy a hablar con Sofía, a ver si está en casa. ¿Está Sofía en casa? Sí. Voy a hablar con ella. Hablar con ella también da un poquito de amistad, ¿no? Ahí va. ¡Freezing! Hace frío, ¿no? Dice, actualmente... O sea, realmente me gusta el invierno. ¿Lo creas o no? Me da una excusa para ver anime. Y trabajar en mi nuevo cosplay todo el día. ¡Qué linda! Coño, mira. ¿Y este jacuzzi? Ah, vale, no. Ahí es donde aplastan las uvas, ¿no? Con los pies. ¿Qué pasa, Willy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice del océano de gema o algo así? Dos gusanitos, uno al lado del otro. Y he conseguido ya como cinco y no tengo lazada. Igual siempre hay gusanillos de eso. Lo que pasa es que, claro, en las otras estaciones que está todo lleno de cosas, no lo puedes ver, ¿sabes? En los que hay hierbajos y esto, ¿sabes? Pues no los puedes ver. Me encanta el sonido de las pisadas en la nieve. Me da mucho placer auditivo. Aquí tengo que venir a talar todo esto, ¿eh? Que necesitamos mil y pico de madera. Y quinientos de piedra. Tengo algo para ti. Esto te encanta, ¿no? Ah, ya le di un regalo, es verdad. Solo puedo darle uno al día. ¿Es colega mío ya? Bueno, tiene dos corazones. Ah, me acabo de acordar justo ahora. Me ha venido como una epifanía. Rasmodius te vendía los pilares, ¿no? Pero los pilares eran carísimos. Creo que están como un millón o algo así. Los pilares con los que teletransportaste a los sitios. Me acaba de venir justo ahora, ¿eh? Rollo epifanía total. Mira, dos gusanillos, uno de los... Qué barbaridad, tío. Como seis cosas enterradas y no puedo coger ninguna. Uf, en invierno no voy a generar mucho dinero, ¿eh? Me voy a tener que vender... Igual vende iridio, ¿eh? Total, me sobra. El iridio me sobra, tío. Mira, y esto... Me da igual, voy a tirarlo. Y esto también. Vamos a vender, que hay que sacar... ...dineros. Hostia, qué silencio. No hay música, no hay nada, tío. Qué raro, ¿no? Veinte y pico lingotes de iridio. A ver, ¿cuántos se vende cada uno? Voy a vender cuatro, a ver. A ver, ¿por cuánto se vende uno? Mi azada debería estar lista hoy, ¿no? Mi sin tercero te quiere mucho. Hostia, mil cada uno, tío. Mil cada uno. Diez cata. Mira, la planta podrida, cero. Mil de oro cada bloque de iridio. Cada lingote. No, pero no voy a vender más. Quería saber cuánto costaban. Turu, 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 turu. Veintiocho casas. Vale, tendremos un día hermoso y soleado. Ariyeri, quería hacerte saber sobre el nuevo objeto que llevo encima. Se llama astilladora. Puedes usarla para romper la madera noble y transformarla en varios trozos de madera normal. Sé que la madera puede ser algo difícil de encontrar este invierno, así que si tus reservas escasean, puedes pensar en hacerte con una. Astilladora. Ahí va. Ahí va. Ahí va, que hay más correo, coño. No me di cuenta. Ey, tengo un pequeño reto para ti. Atrápame un calamar. Se pueden pescar en el mar por la noche, eso sí. Solo aparecen en el invierno. Willy. Vale, claro. Que te consigo lo que tú quieras. Lo que tú quieras, majo. Espérate un momento. Lo de los árboles, esto es. Madera y lingotes de cobre. Vale, perfecto. Fácil. Aquí tenemos vino. Que el vino hay que llevarlo al centro cívico, eh. Ok. Aquí no tengo nada para el centro cívico, ¿no? ¿Eh? Ah, el jarabe de Arce, es verdad. Vale, pues vamos a llevar el jarabe de Arce también. Y vamos a poner ahí una resina de esas. Hostia, estoy malito de madera, eh. Mira, otro gusanito. Bueno, pero ya puedo ir a buscar mi azada, ¿no? El ñame, el ñame invernal ese, es la típica fruta como la mora, ¿no? Que cada cierto tiempo, cada equis, sale de los arbustos y tal. Una piña. Mira, otro gusanito ahí. Joder. Fruta cristal. Vale, pues voy a dejar esta. Esta se ve de máscara. Acebo. Reconexión sus ojos y vayas de con... Vale. Vale, dame de esto. Ok, tenemos que ir a buscar mi herramienta. Que ya está lista. Mira, gusanito aquí, gusanito allí. ¡Tres gusanos! Esto también. No, esto no va ahí. La madera. Esto lo voy a vender. Espérate, aquí voy a guardar yo. Esto. Yo juraría haber puesto uno de esos ahí. ¿Se habrá roto o algo? Esto lo ha aquí. A ver si está lista en mi herramienta, tío. Eh, evento. Sofía. Hola, Jerry. Ha salido del médico, eh. Dime por qué estabas en el hospital. No, es asunto tuyo, crack. He estado mejor. ¿Por qué lo preguntas? Tengo que hacer algo para animar a Sofía. ¿Quieres acariciar al Dástico Amigo? ¿Tienes hambre? Podemos encontrar algo de comida en el salón. ¿Comida? Estoy poco hambrienta. Sí. Puedo ir a algo de picar. Me he marcado, ¿no? Grampelon Orange Chicken, por favor. Por supuesto, Sofía. ¿Intentaré algo con qué? ¿Dish no es basura? Me susurra. La comida está en la casa, Jerry. ¿Eh? Así que cogió la comida y salió del salón, pues, contenta y con el estómago lleno. ¿Eso es porque tenemos un corazón más? Ah, mira, porque tenemos cuatro corazones. Cuatro, tío. Ojo, eh. Dentro de nada somos novios. Vale. Dentro de nada somos novios ya, eh. Vale, voy a por las cosillas que están ahí. Qué bonito es el invierno. Qué paz me da, eh. Me da mucha paz, tío. Después la oxidada. Esto lo he dado ya. ¿Por qué había otro donde los animalitos hay? Ahí. Ahí. Vale, perfecto. Qué cómodo el recolector, eh. Qué cómodo es. Es increíble. Vale, pues vamos a plantar las cosas aquí dentro. Ay, mira, si hay otro aquí. Pum, pum. ¡Eñame! Perfecto. Ya tenemos este lote terminado. Lo tenemos terminado. Let's go. Vale, entonces aquí, como tenemos el regadero automático, vamos a empezar a plantar, ¿vale? Voy a plantar un poquito así, como un... ¿Sabes? Tengo que traerme la semilladora. Traémela aquí. Voy a plantar así. Porque puedo. Ah, pero espérate, puedo poner fertilizante, ¿no? Y fertilizante bueno. ¿Cuál es el fertilizante bueno? ¿Dónde está? Acelerador. Un momento que me estoy acomodando la silla. Acelerador. Acelerador básico. Hidrogel. Hidrogel. Fertilizante deluxe. Pescado. Me faltan peces. Eh... Quiero hacer 10. Vale, pues tengo que pescar 10 peces, entonces, ¿no? Venga, sin prisa, chavales. Vamos a pescar 10 peces. Por cierto, ¿qué sale aquí? ¿Aquí salen peces en este río? Sí. Ojo, eh, que pueden salir... Pueden salir cosas interesantes aquí. ¿Qué es eso? Truxa tigre. Esto ya lo tengo, ¿no? Sí. Pues mira, pues voy a pillar 10 peces. Y hacemos los... Los fertilizantes deluxe. ¡Hostias! Pero oye, dame tiempo, ¿no? O sea, a que la barra suba y tal. ¿Esto que es un pupifish? Chicos, o sea, momentos. Ay, por Dios, tío. De verdad. Es que esas sacudidas. ¡Por Dios! Bacalao largo. ¿Y esto qué coño es? Un temible depredador que come casi cualquier cosa que le quepa en la boca. Pero, vaya hijo de la gran puta, ¿no? Lo que me ha costado pillarlo. Menudo desgraciado. Pero no parece que se haga nada con él. Cachuelo. Bueno, mira, menos me hincho a peces aquí, ¿eh? Cristal terrestre. ¿Y este pez? Un pez invernal de agua dulce. Otro más. ¿Y este? ¿Qué hago yo con él? Bacalao largo. Tiene pinta como de pez raro, ¿no? Pero, no sé. O sea, energía y salud da lo mismo que los otros. O sea, son una mierda. ¿Y eso qué tiene el cebo ese raro, eh? Ah, no, espérate un momento, espérate un momento. Voy a quitarle eso para poder pescar el calamar. Es para Willy, ¿eh? Voy a ir de noche a pillar el calamar. Espera, voy a quitarle... Voy a quitarle esto. Voy a guardarlo para ir a pillar el calamar por la noche. Pues seguro que es un bicho raro, el calamar. Vale, otro más. Popum, popum, pum, popum, popum, popum. Lo que me extraña es que con un pez hagas solo un deluxe. ¿Haces uno o haces un stack de... A ver. A ver. ¿Haces un stack, quizá? No, haces uno solo, ¿eh? Vale, pues tengo entonces siete, tengo ocho. Tartan dos. Me extraña, tío, que hagas un solo... Uno solo. Joder, con un pez entero haces uno solo. Igual debería hacerte un stack de cinco o algo así. Vale, el último. ¿Hace? Bueno, bueno, qué pesado, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Pues estaría. Esto entonces me lo va a llevar. Vale. Y de aquí me va a llevar... La mitad. Y también... Esto no. Espera, espuelas ya tengo. La gallinita la dejo ahí. Cristal terrestre. Cristal terrestre. ¿Qué más me iba a llevar yo de aquí? Qué fertilizante básico no lo quiero, ¿eh? De hecho, lo voy a vender, igual que el hidrogel. Los cafetos creo que los plantaré en casa, ¿eh? De aquí voy a vender esto que no lo quiero. Esto, esto. Y ya estaría, ¿no? La madera. Mira, perfecto. ¿Y qué hago con esto, chicos? Con la red invernal. ¿Se puede plantar? ¿No? Pues cométela. Yo qué sé. Entonces ya todo esto me lo voy a llevar para allá. Ah, y hay que ir al centro cívico. ¡Toma! Qué guay el invernadero. Hay que meterle caña, ¿eh? Necesito alguna tormenta para conseguir una pila. Vale, mira, pues. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Pim, pim pam. Pim pam. Jeje. Y aquí puedo llenarlo de aquí. Ahí estaría. Entonces aquí vamos a dejar la semilladora. No, voy a dejar esto aquí, esto aquí. Y la semilladora voy a ponerla por ahora aquí al lado. ¿Vale? Así. Entonces todo lo que saquemos de aquí lo voy a meter aquí para crear más semillas y así. Ir multiplicando la fruta milenaria esta, ¿vale? Pues eso estaría listo. Así que vámonos al centro cívico. Ay, tendría que ir donde Rasmodius a darle otra esencia. Bueno, ya lo haremos. No tengo mucho que hacer en invierno realmente. Bueno, podría llevar... Podríamos mejorar alguna herramienta. Mejoro el pico a oro. A iridio. Ah, no. Ya es tarde, ya es tarde. Está cerrado. Ah, la misión del... Del bichillo este. Mira, un ñame invernal. Mira, aquí están las huellas. ¿Veis las huellas? Mira las huellas. Ha pasado por el agua y todo. Bueno, el agua. Esto es nieve. Aquí no se puede... No se puede pescar, ¿no? En otra época sí se podría... O sea, en... Ah, sí, mira. A ver. Un trozo de piedra. Está aquí. Míralo. ¿Grobus se llamaba? Tipo sombrío. Vaya, me has pillado. Lo siento. Para ti, para ti. Para eso que no pude resistirme. Ah, te da la lupa. Es verdad. Has recibido la lupa. Bueno, el lupa. Ahora podrás encontrar notas secretas. Dichas notas revelan información rara y muy útil. La cual podrás revisar en la pestaña de colecciones. Salud, crack. ¿Dónde se miraba eso? Aquí. ¿Cómo se bugea esto, tío? ¿Lo de las notas secretas? ¿Qué es lo de las notas secretas, tío? No lo recuerdo, eh. ¿No tiene ningún pez para meter aquí? Ah, no, no, no. ¡Pum! No te completo. Bah, semillas invernales me da igual. ¿Y esto qué hacía? ¿Completar este? ¿Completar este para qué era? Era la mina, ¿no? Esta casa ha estado vacía durante años. Los árboles se mudaron aquí. Y nosotros con ellos. Oh, qué bonito. Nos falta entonces lo de cocina. Nos falta la pecera. Y nos falta el tablón de anuncios. Mira qué guay. La cuarta estrellita ya, chicos. Cuatro estrellas ya, eh. Entonces, si aquí me falta el vino. Aquí esto. El barbo ese. No sé dónde se pesca, pero bueno, hay que buscarlo. Y aquí me falta esto. Y ya está, ¿no? Esto lo puedo vender. Todo esto lo puedo vender. Y esto lo voy a guardar para pescar. Ah, vamos al mar. Dice que lo puedes pescar en el mar durante las noches de invierno. Perfecto. Vamos al mar, tú. Y ponemos esto. Aquí. Que eso es para pescar peces más raros. Vamos al mar a buscar el calamar. Y así completamos la misión de Willy. A ver si hay misión nueva aquí, en el tablón de aquí abajo. Mira ahí. Sí, misión nueva. Se buscan insectos jugosos. Hola, estoy buscando un buen fajo de tripas de insectos. Cuanto más jugosos, mejor. Al menos eso es lo que parece que le gustan los cangrejos. 100 unidades deben servir, joder. Gelatina prismática. Necesito ayuda para rastrear la rara y peligrosa baba prismática dentro de las cuevas locales. Traeme un jarro de su gelatina prismática y se ha recompensado justamente. Esto será algún tipo de drop especial ahora con la misión de las babosas, ¿no? Voy a verla. Con él. Por un momento. A ver qué peces salen aquí. ¿Saldarán los mismos que me salen en casa? Seguro que me salen los mismos que en casa, ¿no? Vesugo. Vesugo. Bueno, voy a guardarlo. Para ser deluxe. Todo lo que pesque ahora no lo voy a vender, ¿vale? Lo voy a convertir en fertilizante deluxe. Va a ser lo mejor. Van a pescar mis cuates. Joder, qué rápido. Este es el calamar, ¿te imaginas? A la primera. No me extrañaría, ¿eh? Ahí lo tienes. A la primera, tío. Bueno, pero a ver qué otros bichos hay. Un fletán. Uh, algas. Vamos a buscarla. Vamos a buscar las cinco algas. Aunque supongo que las algas igual deberían ser una caña barata. O haciendo así, ¿sabes? Me faltan cinco de estas, tío. Míralo. Ahí está. Tirar en corto. Igual es lo mejor, ¿eh? Otro calamar. Hombre, también tengo el aparatejo este de los peces raros. Pero bueno, ya que he cerrado un pato tal para lo que le queda. Atún blanco. ¿El atún blanco no me lo pedían para algo? No recuerdo si me lo pedían para algo, tío. Le subo. No. No me piden nada de la pescada. Bueno. Pues... Este calamar lo voy a vender y este lo voy a dar. Y esto lo voy a guardar también. Y todo esto lo vamos a guardar para ser... Deluxe. Ups. Vale. Casi una baba prismática. Trae una gelatina prismática. Vale. Baba prismática. A ver, vamos a buscarlo. Baba... Pris... Baba prismática. A ver. Momentos, chicos. No me sale, eh. Nada por prismático. Es que la prismática... Gelatina prismática. Aquí está. La gelatina prismática siempre caerá en matar babas prismáticas. Solo se pueden obtener durante uno de los pedidos especiales del mago. Esta misión solo se puede lograr una vez que desbloqueas la habitación de nueces en la isla jengibre. Cuando aceptas la... ¿Qué? Esta misión solo se puede lograr una vez que desbloqueas la habitación de nueces en la isla jengibre. ¿Qué? ¿Qué es eso? Babas grandes. O sea que no puedo hacerlo, ¿no? Básicamente no puedo hacerlo, entonces. ¿Por qué? ¿Y Willy? ¿Willy está en su...? ¿Eh? ¿Dónde está Willy? ¿Luis? ¿Y Willy, chicos? Ah, mira. ¿Willy está aquí? ¿Por qué? Espera. Está aquí, en el Willy. Aquí dentro. Ah, está aquí Willy. ¿Qué pasa, crack? Ey, lo has conseguido. No está mal, no está nada mal. Estoy impresionado. El invierno es buena época para sacar humo a la caña de pescar, ¿eh? ¿Qué le gusta a Luis? A Willy, perdón. Pez gato, butterfish, pulpo, esturión. Vale, le gustan cosas muy caras. Y complicadas de conseguir. Vale, esto lo iba a vender. Todo esto lo iba a vender, ¿no? Y todo esto lo voy a guardar para hacer... Vale, perfecto. Lo que me sabe más no poder conseguir la... ¿Tú quién eres? El regadero automático. Porque me gasté la pila. ¿Cómo consigo pilas? Aparte de con las tormentas. ¿Hay alguna forma de conseguir pilas, chicos? Me da igual las semillas invernales. No las voy a plantar. Me da mucha pereza, tío. Para sacar simplemente ñame invernal y todo eso, paso. Lo que quiero saber es cómo conseguir pilas, tío. Mira, plumitas de pato. Plumas de pato. ¿Qué valor tendrán? Porque aún no he vendido ninguna, creo. Que sí, que ya voy a dormir. Porque hay que vender todo esto. Hay que sacar dinero, tío. De donde sea. Que es invierno y aquí el dinero, pues... Complicado. Tengo peces. Vale. Vale. Perfecto. Bueno, podemos sacar un dinerito bueno, eh. Vámonos. A la camita. Hola, Missy. El puente hacia la segunda mina. Hay que ir a visitarla, eh. Han reparado el puente a la segunda mina. 120, vale el calamar. Qué barato. 8.000 y pico he sacado. O sea, imagínate. No está mal, la verdad. Tenemos un buen dinero, eh. No está mal. El tiempo. Despejado y soleado. Joder, qué pereza, tío. Ojo. La vieja. Buenos días, cariño. Ha sido un pase maravilloso. Lleva mucho tiempo sin ver la granja. Está aún más bonita de lo que recordaba. Está hecho un desastre, en verdad, pero bueno. Toma, te traigo un detallito. Es un regalo entre jardineros. ¡Una maceta! Es una maceta, ¿no? Toma. Estas macetas son muy útiles. Puedes usarlas para cultivar cosas de cualquier temporada en el interior. Y además, quedan de maravilla en el exterior. Aunque claro, ahí tan solo podrás cultivar cosas de temporada. Si necesitas más, lo cierto es que son muy fáciles de fabricar. Toma, te dejo un viejo recorte de una revista con las instrucciones para fabricarlo. Bueno, para hacerlo. Toma. Bueno, tengo que irme. George se pone muy gruñón si no toma las gachas a su hora. Que tengas un buen día, cielo. ¡Ojito! Pues ahora podemos poner esto aquí, por ejemplo. Y en ella plantar el cafeto, ¿no? Ah, pero coño, tengo... No tengo la regadera aquí. La tengo... Vale, pues voy a buscarla y voy a llevar la regadera siempre encima. Ya estaría. ¿Qué hace falta? ¿Una maceta? Uno de arcilla, diez de piedra, cuarzo refinado. Pues voy a hacer otra, tío. Uno de arcilla... Diez de piedra y un cuarzo refinado. Pues me hago otra, ¿sabes? Para otro cafeto. Qué bonita la música. Ve. Todo por culo. ¿Qué les pasa? ¡Que no han comido! ¿Cuánto llevo sin ponerles comida, loco? ¡Hostia, me he olvidado de la comida, chaval! Y creo que no dan nada, ¿no? Si no comen. No les he puesto comida, loco. Me he olvidado completamente. Y las vacas y las cabras van a estar igual, ¿verdad? Gruñonas a tope. Sí. Parece mal humor. Me he olvidado completamente de la comida. Y claro, si no comen y están gruñonas, no te dan nada, ¿verdad? No te dan... ¡Hostia! ¡Qué fail, chicos! ¡Qué fail! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Han pasado un poquito de hambre, pero oye, yo qué sé, tío. Más se perdió en la guerra, ¿sabes? Me estorba eso. Más se perdió en la guerra. Pues mira, voy a llevarme esto. Y voy a llevarla siempre encima, entonces. Para poder regarlo de casa. Y esto no nos hará falta cuando ya tengamos el regadero automático. Y así me riego los cafetos que tengo en casa, ¿sabes? Y los cafecitos, que los cafecitos te dan velocidad de movimiento. Macetitas. Voy a poner el cafeto ahí y voy a poner... Ah, voy a poner otro al lado. No queda muy guay, pero bueno. Ah, sí. Ahí tengo mis cafetos listos, ¿eh? Vale, vamos a ir a la nueva mina, ¿vale? Vamos a ir a verla. Hay que recoger esto. Un momento, tío, que me estorba, que flipas esto. Estas semillas aquí me estorban, la verdad. Pum, pum y pum. Pero las voy a plantar aquí. Pim, pam, pim, pam y pim, pam. Aquí debo tener encurtidos ya hechos, ¿verdad? Aquí. ¿Y aquí hay algún vino o algo? Cuatro vinos. Bueno, déjalo ahí que hay que añejarlos. Ah, y esto iba dentro de la... Esto iba dentro de lo otro. De igual. Ya lo haremos. ¿Otra de estas, tío? De verdad. ¿Qué objetivos tenemos hoy? Ah, puedo... No, iba a mandar a hacer el pico, pero no. Quiero utilizarlo. A ver, ¿qué vende Pierre? Ahora en invierno. A ver, ¿qué vende? Posiblemente vende cosas interesantes, ¿eh? Cerrado los miércoles. Chico, aquí nadie trabaja, de verdad. Aquí nadie quiere trabajar, tío. Bueno, pues vamos a ver la segunda mina. Y tengo que hacerme lo del caballito, chicos. Tengo que hacerme lo del caballo. Y el caballo es con madera noble, ¿no? El caballo era con madera noble, ¿verdad? 100 de madera noble y lingotes de hierro. O sea, esto puedo hacérmelo en cualquier momento. De hecho, tengo que hacérmelo porque quiero un caballo, tío. Es que el caballo... El caballo te... 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 Te gana mucho tiempo. Con el caballo ahorras un montón de tiempo. Bueno, por ahí no puedo ir. Esto queda algo... No, por culo. Ojo, un libro extraviado. ¿Cuántos libros hay? Mirad, la segunda mina. O sea, aquí tienes un montón de menas que se van generando, ¿vale? Lo que pasa es que son menas que ya no me interesan, lo más mínimo, ¿vale? O sea, porque fíjate. Piedra, piedra, hierro. O sea, conviene limpiarlo todo porque aquí pueden... Aquí pueden spawnear menas de oro, pueden spawnear agua marina, iridio también, si tienes suerte. O sea, es conveniente limpiarlo realmente, ¿sabes? O sea, que a mí no me renta ya nada. Así que voy a pasar... Ojo, otro librito. Y ahora de aquí puedes ir a un nuevo acceso. ¿Ves? Cantera. Cantera. Voy a quitar los minerales, eso sí lo voy a quitar, ¿vale? Vamos a limpiar esto de minerales. Mirad, hija de aquí. ¿Puedo romper el árbol? Ah, sí, puedo romper el árbol también. Ah, se generan árboles también aquí, ¿no? ¿Puede ser? Mira, oro. ¿Y esto es carbón? ¿Puede ser? Ah, no. Amatistas, que bueno, ya ves tú. Pero cobre, ¿qué me está faltando? Tengo muy poquitas menas de cobre. Me podrían dar carbón, coño. No está mal, ¿eh? La verdad que no está mal. Mira, otra amatista aquí. No está mal la cantera, ¿eh? Y esta es la segunda mina, ¿no? Esta mina no sé cuál es. Esta mina no estaba cuando yo jugué, ¿eh? O sea, en la 1. No sé si yo jugué en la 1.2 o la 1.3. Esta mina no existía, la han puesto después. O es del Expanded. Puede que sea del Expanded, ¿eh? Pero esta mina no me suena de nada. Parece que no tiene piso. O sea, es una sola habitación. O sea, una sola... Un solo piso. ¿Esto es prismática? ¡Ole! Pues la tenemos. Pues sí que se puede hacer la misión. ¡Let's go! Era súper fuerte la babosa esa, ¿no? ¿Qué es esto? One choteada. Cuatro esencias sombrías y cuatro esencias solares. ¿Hola? Toma, one chote, bobo. Brote de arroz. ¡Uh! El arroz debería plante... Plantearlo, ¿sabes? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El arroz debería plantarlo por las recetas de cocina. ¿Qué es este sitio, tío? ¿Es un altar a la muerte o qué? ¿Qué es este lugar? Espérate. Para miniatura, chicos. Un momento, ¿eh? Que me alineo, que quede bonito. Ahí. ¿No? ¿Así? ¿Así más o menos? Así. Aquí, ¿no? Aquí. Vale. ¿Es este lugar? ¡Guadaña dorada! ¿Ha recibido guadaña dorada? ¿Guadaña dorada? Es más poderosa que una guadaña normal. ¿Y qué hago con esta, entonces? ¿No puedo tirarla? ¿Qué tiene de especial la guadaña? What? ¡Ahí va! ¿Tú no has salido? ¿Tú no has salido? ¡Oscura con pañuelo! ¡Ojo! ¡Qué guapa! ¡Ojo! ¡Qué guay! Es bastante worth it de haber venido aquí. ¡Ojo! ¿Guadaña dorada? ¿Y la camisotita esta? Uy, ¿tú esas babas? ¡Que no me maten, por Dios! Vale, gracias. O sea, que esta mina no es una mina, realmente. No tienen diferentes niveles. Es uno solo para conseguir la guadañadora y ya está, ¿no? ¿Y si vuelvo a bajar? ¿Qué pasa? Ah, es igual, ¿no? Vale. ¿Esto se puede romper? No. Igual se puede romper para conseguir el carbón que hay detrás, pero no. No, pues qué guay, tío. Debería poner a coger madera noble, chicos. Tengo que ponerme a coger madera noble, ¿eh? Bueno, y tumbar los árboles estos. ¿Esto lo puedo romper? No. No. No puedo romper nada de eso. Pero me puedo ir a mi casa para autobús. El desierto no estará nevado, ¿verdad? Me da curiosidad por ir. Vale, aquí puedo vender algo. Los jades los voy a vender. No sé, no sé, no sé qué. Esto lo quiero guardar. Esto hay que dárselo al mago, ¿no? ¿Qué hago con la guadaña? Sin siquiera puedo venderla. ¿Qué hago con la guadaña? Sin siquiera puedo venderla, tío. Minora matista. Cuarzo también. ¿Qué más? Nada más, ¿no? A las esencias. Espérate, las esencias se las va a llevar Rasmodius. Aprovechamos y se las llevamos. ¿Cuál le di? Le di la solar. La sombría, ¿verdad? Vale, sí. Le di la sombría. Metemos el carbón también. Y las piñas estas. Pues ya que sea la puta basura, tío. Y a ver qué hacemos con esto. Y la prismática. Espérate, ¿no? ¿Y la solar? Ahora. Vale, a ver si me da tiempo a llegar. Sin que el tío me cierre la puerta en los narices o algo. Y ya iríamos terminando, ¿eh? Porque no tengo leche que recoger, ni queso, ni nada. Porque estaba enfadada porque no necesito comer, tío. Ah, no necesito comer. Es que, claro, acostumbrado a no ponerle de comer porque llevo dos estaciones en las que no hace falta. Y me he olvidado de ponerles de comer a los pobrecitos, tío. ¿Será que esto cosecha más seno? ¿Esta guadaña? Sí, ¿no? Seguro que cosecha más seno. Maravilloso. Y ahora esto. Ah, vuelto de la caza. Siento que ha sido un éxito. Ahora dame la gelatina y vete. Tengo trabajo importante que hacer. Vale. Pues acabamos de subir bastante con él, ¿no? Tres corazones tenemos ya. Hostia, tenemos tres ya, ¿eh? Tres. Descarao. Conejito. Vale, pues voy a antes... En lugar de ir por el sitio normal, voy a ir por el bosque secreto. A mi casa. Y así cojo madera noble. Vale. Que quiero... Quiero ya la... Lo del caballo, tío. Mire, gusanitos además aquí. Bueno, piedra. Qué poquito, dos nada más. Guau, qué poco, tío. Pero bueno, al menos puedes venir aquí cada día. Y consigues un montón. Eh, ¿cómo se entraba aquí? Era por aquí, ¿no? Sí. Poco a poco vienes cada día, ¿sabes? Esto quita diez. ¿Y la guadaña? ¿Cuánto quita? Tres. ¿Qué tiene de especial la guadaña dorada? O sea, intuyo que simplemente recolecta más seno que la otra, ¿no? A ver qué pesa de aquí. Ahora en invierno. Grande, ese pez es muy bueno, ¿eh? Ese pez es espectacular. Súper rare. Vale, espérate. Que si no me da toque, tío. Me da todo el toque. Voy a dejar esto aquí. Ahí está. ¿Tengo algo más que dejar aquí? No. ¿Y el arroz dónde lo planto? En invierno no puedo plantar arroz, ¿no? ¿Tengo que esperar a primavera para plantar el arroz? 5.000, la gelatina prismática. Toma ya. Vale, entonces dejaré esto aquí. A ver si hay algo encurtido aquí que vender. Encurtido es de maíz. Vale, voy a estar ya. A la camida. Esto lo he regado. Sí, no. Lo he plantado hoy. Está loco. Toma, combate nivel 8. Incubadora de babas. Munición explosiva. Eso es para la tirachinas. Salud más 5. Incubadora de babas. Vale, pues ya estaría, ¿no, chavales? Mira, tenemos cafetos. Mañana va a nevar. ¿Te preguntas cómo conseguir cuarzo refinado? Pues no, si tengo como 100. Coloco un cuarzo normal en el horno y listo. Necesitarás un pedazo de carbón para alimentar el fuego. Grande, loco. Toma. El espécimen que trajiste ofrece una gran aproximación a las maquinaciones de los crueles seres que llamamos monstruos. He formulado un tinte repelente que esos seres encuentran intoxicante. Utilízalo con precaución. M. Rasmodius. No eres de fabricación. Almizcle de monstruo. ¿Qué es eso? Rocíalo para sacar a más monstruos de su escondite. ¿Lol? Incuba búhos de baba para obtener babas. Te permite criar babas en el exterior. Esto es para el edificio ese de las babas, ¿no? Vale, chicos. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Ha sido un episodio bastante guapo, ¿eh? Ha estado muy, muy guay. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. Gracias por ver el video.